Por cuarto año consecutivo, MVM Televisión lo invita a unirse a esta gran colecta de juguetes por los niños de la Sierra Juárez se parte esta vez la caravana del juguete MVM Televisión dos mil dieciocho usted puede donar juguetes en nuestras instalaciones ubicadas en la calle de Belisario Domínguez mil doscientos en la Colonia Reforma y le recordamos que juntos podemos llevar más sonrisas MVM Televisión cinco años contigo lo invitamos a participar en esta caravana que estamos preparando ya para el inicio de este año dos mil dieciocho vamos a buscar llevarle sonrisas a niños de escasos recursos económicos y esta vez la atención va enfilada a la Sierra Juárez hasta allá va a llegar MVM Televisión usted puede apoyarnos donando juguetes tráigalos aquí Belisario domínguez mil doscientos colonia reforma Leobardo Coeto López vaya situación que te está tocando experimentar esta vez en en este instituto Albert Bandura institución que tú escogiste pensando que era una buena opción para tu hija en materia de educación yo quiero preguntarte este consejo consultivo al que le toca o le tocaría conocer de este tipo de situaciones de incidencias las llamas tú que no compone cómo se compone cómo actúa excelente pregunta mira el motivo de la inconformidad más grande que existe porque además quiero ser preciso en esto no es un asunto de Leobardo Coeto es un asunto del segundo grado grupo b vaya la inconformidad general yo ahorita estoy haciendo una denuncia pública sobre el actuar en general de esto nos dicen que las investigaciones investigaciones sanciones y demás procedente en este proceso de investigación le llaman ellos va a ser llevado a cabo por consejo consultivo y obviamente y esto es importante validado por el comité padres de familia siendo los dijeron no más no menos no entonces el consejo consultivo está formado por los dueños de la institución imagínate juan o sea no yo te voy a poner un ejemplo no hace mucho tiempo con fue lo de los temblores me dice oye nos están invitando porque quieren presentarnos la institución porque van a ir para certificar que esté bien excelente y llegamos o sea haciendo uso de un tiempo pero al final de cuentas de seguridad de los hijos y llegamos y yo le pregunto a las personas que están ahí oiga y yo no veo a nadie de protección civil a no 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 vino nadie protección civil vino el arquitecto que hizo la que le digo oye qué panaderos la mal de su pan sin saber y aguas con esto sin saber lo que viene a continuación pasó me retiré no le vi mucho sentido sería absurdo que el que lo hizo dejar bueno aquí me falló aquí no le metí de calidad pero lo vamos a arreglar por supuesto que está bien no entonces bueno nos quedamos al final de cuentas no hay mucha construcción ahí como para ponerle no retiramos el problema de esto y la conformidad de los padres de familia es que la escuela va a ser juez y parte entonces es más fácil hacernos la invitación y quiero decirte que una vocal a vocal de nuestro grupo retiró y lo dijo públicamente yo no puedo no confío y no puedo continuar siendo vocal dentro de un comité padres de familia que se presta a ciertas situaciones que no van con las funciones del comité y se retira ella se retiró ese mismo día yo me retiré al otro día obviamente buscando la prontitud para para dejar a los hijos entonces la investigación está en manos de ellos es una burla y está claro porque al ser una escuela particular te gusta o no te gusta te puede retirar y está claro es en todas pero no todas tienen esa negligencia y no todas tienen esa forma de actuar es verdaderamente una impotencia para nosotros no poder atender o enfrentar o gritar y que el comité de padres de familia tenga el entendimiento de que solamente sirve para remodelar la escuela y para hacer fiestas y que esto que atañe a todos porque el mismo presidente dijo bueno yo también en grupo no tuvo clases mi hija pero está bien bueno permíteme ser egoísta amigo y lescas yo no permito eso estamos pagando un servicio tiene que haber una continuidad allá y voy a ser más preciso que busco yo no estoy pidiendo que a mí se me devuelvan las colegiaturas que se me devuelva la descripción no estoy absolutamente nada tengo el deber para que otro padre de familia no pase lo mismo que pasamos nosotros y que no se vea inmiscuido en una mafia en la cual te dicen cómo te tienes que comportar y cómo y si te gusta y si no la invitación está abierta y las puertas están abiertas y es que sabes cuál es el problema le guardo que la educación se ha vuelto un negocio desgraciadamente un negocio un negocio muy lucrativo un negocio en donde la parte más desventajosa recae sobre el padre de familia explotado y lo ven como mina de oro y los comités de padre de familia han jugado un papel importantísimo en este juego perverso que hay en la educación ojalá y esto pueda atenderse de manera inmediata déjame hacer rápidamente un enlace telefónico es una madre de familia que nos está pidiendo ayuda para su hijo el pequeño diego es un niño de 11 años de edad él necesita un trasplante de riñón una familia de escasos recursos económicos y de verdad que cuando vemos este tipo de casos auditorio nos da muchísimo coraje porque vemos el saqueo que hay en los servicios de salud vemos fraudes millonarios vemos estas exigencias del personal de hospitales que tiene que salir y bloquear y pedir y llamar la atención y y vemos también nos enteramos de cómo la 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 gente de escasos recursos no tiene siquiera para acceder a lo mínimo en cuanto a salud se 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 está hablando vamos a escuchar este enlace telefónico que hicimos con esta madre de familia ojalá y usted pueda pueda apoyarla porque diego realmente requiere requiere muchísima ayuda vamos a ver araceli habla juan antonio ilezcas conductor del programa espacio ciudadano de mbm televisión mira estamos enterados de la situación de dieguito la ayuda que necesita y de alguna manera queremos sumarnos apoyando difundiendo precisamente esta necesidad que tienen para ver si podemos llegar a más gente puedes explicarnos puedes explicarnos qué qué es lo que requieren para para dieguito y cómo podemos apoyarlo ah pues mire él requiere este pues ahorita ahorita lo que requiere son cajas para diálisis bolsas son las bolsas para diálisis y las vacunas de sí bueno ahorita ahorita sí vacunas de que me dijiste perdón no te alcancé a escuchar bien bolsas para diálisis color amarilla es este baxter al 1.5 sí y las vacunas de litroproyectina de 4 mil unidades dieguito va a ser intervenido quirúrgicamente lo van a lo van a atender en algún hospital ya ya tiene atención especial bueno como acá en oaxaca no hacen ese ese este esa operación entonces estamos viendo al instituto nacional de pediatría en méxico sí ahí estamos viendo él está en protocolo de trasplante y este de su papá y yo estamos viendo bueno está saber quién es compatible para donarle un riñón necesita un riñón diego y necesita un riñón porque tiene este insuficiencia renal cuántos años tiene diego araceli tiene 11 años 11 años él estudia la primaria verdad y va en sexto grado araceli a dónde podemos hacerle llegar en caso de que el auditorio de espacio ciudadano responda a este llamado de 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 ayuda que estamos haciendo cómo podemos localizarte a dónde hacerle llegar todo este apoyo a diego este pues sería donde vivo o cómo sería donde vives o tienes algún número telefónico cómo localizarte este pues el número telefónico que tengo es este y nosotros vivimos en san felipe tejalapa el rumbo a etla perfecto araceli hay algo más alguna invitación más que quieres hacerle al público de espacio ciudadano ayer no pues la verdad es que fue lo que necesitamos de ese apoyo en en efectivo la verdad es que el niño tiene un año y un mes ya con esta enfermedad entonces desde hace un año y un mes ya este nosotros lo realizamos o este ocupamos dos cajas de bolsas por semana este la verdad esta enfermedad es demasiado costosa yo tengo otros tres niños que también están estudiando y pues este mi esposo si trabaja y yo también le he buscado todo lo que he podido para trabajar pero ya en esta situación pues no puedo descuidarlo porque es muchísimo cuidado el que necesita toma muchas pastillas tengo que darle las pastillas a su hora pero ya no fue imposible de trabajar entonces nada más mi esposo trabaja y pues esto ya ya rebasa la verdad los límites de este los límites pues porque ya es mucho es mucho dinero el que el que se ocupa entonces ahorita estamos yendo a méxico pero igual este pues la verdad ninguna fundación nos ha podido ayudar ni nada entonces estamos yendo a méxico para el protocolo de trasplante pero igual este pues son muchos gastos ya en méxico gasolina casetas comida ya o sea que es este es mucho pues desde febrero estamos yendo a méxico mientras nos resuelvan a ver cuándo nos hacen la cirugía o quién es compatible pero pues si la verdad ahorita lo que se necesita es apoyo económico araceli nosotros esperamos que haya respuesta por parte del auditorio de espacio ciudadano vamos a seguir en comunicación contigo para ver cómo han respondido y de qué manera también podemos apoyar a diego muchísimas gracias araceli muchas gracias a ustedes muchísimas gracias la verdad que yo lo que tengo es mucha fe pues en que en que mi niño va a tener su cirugía y todo va a salir bien porque el doctor me comienza me comenta que después de la cirugía hay un tratamiento que es demasiado costoso para el niño entonces sí es que es lo que yo sé pensando mucho es a ya que pase la cirugía porque si es un tratamiento muy costoso dice el doctor entonces este si la verdad está un poquito complicada la situación pues porque si este y tengo mucha fe en que mi niño va a encontrar el trasplante y que salga bien de esta y pues es mucha fe la que nosotros tenemos ahorita acá en el pueblo gracias a dios toda la gente se enteró ya del caso y nos están apoyando mucho el domingo una caminata de acá de san felipe a san juanito para pedirle a la virgen de juquila que pues nos nos conceda esto no de que el niño salga bien de la cirugía y pues me lo deje araceli pues nosotros desde aquí también nos sumamos a esta petición de la recuperación de salud de diego y vamos a seguir insistiendo a ver de qué manera podemos apoyarlos pues gracias muchísimas gracias porque la verdad sí es mucho apoyo que ya estoy recibiendo y gracias a dios que me está ayudando bastante muchísimas gracias araceli estamos en comunicación gracias